Comienza Atri y termina en SIVA 4x4, 2 minutos, estamos... ¡Epa! Suéltame ese disco un momento ¡Ya gente! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Ok! ¡Malito arriba! ¡Yeah! 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 ¡Ok! 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 ¡Ahora ven familia! ¡Y se lo damos en 3! ¡2! ¡1! Siempre nuevo estilo Siempre me reinvento Lo mismo que te hizo estar vivo te harás estar muerto Por eso mi talento Va a convertir tumor negro En un tumor en el cerebro Pero yo no entiendo ¿Por qué estáis argumentando eso contra mi mi bro? Dice que siempre se reinventa Lady Gaga hace lo mismo Y no rapea mejor que yo Una mierda en todas sus palabras ¿En serio esa carta? Acaba de jugarla Parece que erí un fan del Punchline Porque lo único valioso es tu patrón En la cuarta ¡Imbécil! No tenís idea de contra lo que encima habláis Yo no soy un fan del Punchline A esta altura soy un referente del freestyle Punchline con freestyle ¡Qué enorme! Esa barra tiene que valer por doble Sería el subtítulo de Punchline en esta comp Porque todas mis líneas te las jaláis de golpe ¡Imbécil! No entendiste por qué adecimas fans le llueven Es porque los mensajes del alma llega Donde tus métricas no pueden No son métricas Es puro estilo Barras coherentes llenas de contenido Los fans te llueven me parece divertido Pero recuerda que la hinchada no es quien gana los partidos No es quien gana los partidos Pero papi por favor Yo crecí con el rap Tu creciste con Wikipedia Los partidos los gana quien tiene el mejor entrenador Yo crecí analizando mi ser interno O al menos eso es lo que entiendo Tu generas emociones, yo genero sentimientos Por eso tu haces que griten Yo dejo frases pa'l recuerdo Analizaste tu ser interno Bueno te celebro pero te voy a hacer cagar Te acabaste de condenar Yo hice lo mismo pero dos veces porque yo soy bipolar Eres bipolar Me parece bien Que eso lo metáis como un diagnóstico Como tu trastorno psicológico Pero eso no es tu identidad Eso te vuelve aún más agnóstico Última Vos decís que eso es por dar pantalla Pero que estáis hablando Weón Fue andate la suya De sostener transparencia con la gente que a mi me escucha Tiempo de aplausos fuerte Por favor Vamos a ver el jurado es el diagnóstico A la cuesta de 3, 2, 1 Se lo lleva Ati Aplausos para encima de tu hermana por favor Cabros todos un aplauso a la encima Que siempre viene a la quinta weón Y deja siempre a batallones Encima 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 Que pase Teco Perciba